Bueno y en el segmento CDN por tu salud, Laura Pérez Rojas nos habla de las causas, síntomas y también tratamientos de la esquizofrenia. Buenas noches Laura. Muchas gracias, así mismo es. Hoy hablaremos de la esquizofrenia, una enfermedad discapacitante que afecta justo en la edad productiva, entre los 20 y los 30 años de edad. Sin embargo puede aparecer también en la adolescencia. Se estima que en la República Dominicana de 1 a 1.5% de la población la padece. La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por una alteración profunda de la personalidad, donde el individuo escucha voces que no existen, habla disparates y se pierde del mundo real. Se estima que una de cada 10.000 personas tiene el quebranto y su tratamiento es de por vida. No se conoce la causa, no se conoce la curación, pero es un serio problema de salud mental. Esquizo quiere decir mente dividida. La más frecuente esquizofrenia es la paranoide, cuyos síntomas son delirios de persecución, alucinaciones, quiere decir escuchar o ver cosas que no existen, y sobre todo un deterioro importante en los hábitos higiénicos, dietéticos y una frialdad anedonia afectiva. Sin embargo, a través de los años se ha demostrado que un enfermo de esquizofrenia con un tratamiento psicológico apropiado, el correcto seguimiento y una medicación adecuada puede anular casi por completo los síntomas de la enfermedad, alcanzando una normalidad en la vida del paciente casi como si esta hubiese sido curada. Si usted o un familiar sufre de esquizofrenia, no dude en contactar a un especialista e informarse sobre esta enfermedad. Hasta aquí CDN por tu salud. Les acompañó Laura Pérez Rojas. Hasta la próxima. Hasta luego Laura, gracias.